En otras noticias, la agencia francesa encargada de investigar el accidente aéreo de Ethiopian Airlines ha informado que continúa analizando el contenido de las cajas negras del avión siniestrado el pasado domingo. Varios equipos de Boeing en Estados Unidos y Europa están trabajando en la caso de forma coordinada. Los datos de las cajas negras arrojarán más información de por qué la aeronave se estrelló minutos después de haber despegado, causando la muerte de las 150 personas a bordo. Mientras, Ethiopian Airlines ha anunciado que las labores de identificación de los restos de las víctimas pueden alargarse incluso hasta seis meses.